¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso y en esta ocasión tenemos algo bastante, bastante interesante Enfocado a lo que es el tema del grande Fawro 5 Sabemos que a partir de esta semana, justamente el pasado día martes Se agregó lo que fue la nueva actualización, el nuevo DLC de High Life El cual yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos Y bueno, justamente el día de hoy por la mañana se acaba de dar un informado referente a este tema Especialmente se acaba de dar a conocer acerca de un evento El cual vamos a poder estar disfrutando este próximo fin de semana Y justamente en este pequeño video les hablaré acerca de algunos cuantos detalles Algunos cuantos beneficios que estaremos disfrutando a lo largo de estos próximos días ¿Sale chicos? Así que vamos a comenzar antes de nada Aquí justamente debajo de este video en la descripción Les voy a dejar el link oficial de lo que es el informado por parte de Rockstar Quizás para que lo vayan y lo lean un poco más detalladamente ¿Sale? Por si es que quizás algún detalle se me llega a pasar a mí en este pequeño video Así que vamos allá chicos ¿Qué tenemos para lo que es este próximo fin de semana? Tenemos algo lo cual sería llamado High Life Event Weekend El cual estaríamos disfrutando de él Justamente este próximo fin de semana Desde lo que sería el día de mañana 16 de mayo Hasta el próximo 18 de mayo ¿Y cuáles serían los beneficios que tendríamos de participar o de jugar Lo que son estos días ya mencionados? De entrada se ataca el tema de lo que es la bonificación de reputación Y también obviamente lo que es el aumento de ganancias En lo que es dinero dentro de lo que es el juego ¿Sale? Vamos a comenzar mencionando acerca de que principalmente Habrá una bonificación doble Acerca de lo que es el dinero que tú ganes mediante las carreras Sale mediante lo que es las nuevas modalidades de carrera Especialmente esa parte del no colisión y todo eso Sale participando en lo que son las nuevas actividades del modo carrera Vas a tener lo que es una bonificación doble Vas a estar ganando el doble de dinero que normalmente tú harías Obviamente ya dependiendo pues no sé que carrera juegues Obviamente que lugar quedes y todo eso Sin embargo estaremos notando lo que es una doble bonificación Por parte de este tipo de actividades Y obviamente todo remunerado ¿No? En lo que es en efectivo En lo que es el dinero que se maneja dentro de lo que es el juego Sale e igualmente en lo que es este fin de semana Vamos a estar disfrutando de lo que es bonificación de reputación Como ya lo había mencionado Comenzamos por el tema de las actividades de golf y de tenis Vamos a tener una triple bonificación de reputación ¿Sale? Normalmente este tipo de actividades quizás no son muy usuales O quizás no son muy destacadas Porque te dan una muy grande cantidad de experiencia Sin embargo en esta ocasión se va a estar triplicando la cantidad de futuros de experiencia Que normalmente ganaríamos realizando cualquiera de estas dos actividades Como ya lo mencioné Ya sean actividades de golf o igualmente actividades de tenis ¿Sale? Igualmente se estará incrementando o lo que es justamente nada más este fin de semana El límite de la cantidad que tú puedes apostar al momento de hacer alguna actividad Ya sea alguna carrera o cualquier tipo de estas actividades en las cuales podemos apostar Va a poderse aumentar el límite Por ahí no recuerdo muy bien cuál era el límite antes Creo que dos mil quinientos o algo así En esta ocasión durante este fin de semana se ha expandido esta cantidad Hasta los diez mil dólares Vamos a poder estar apostando muchísimo este fin de semana Así que para aquellos que quizás sean expertos en algún tipo de actividad Van a tener muchas posibilidades de hacerse de muy buena cantidad de dinero Obviamente pues practicando quizás en lo que más sean buenos ¿Sale? Igualmente tendremos para este fin de semana Lo que es un pequeño concurso, un pequeño contest El cual por ahí va a ser como que una tipo dinámica Mediante imágenes, mediante fotografías Que quizás tomes del juego Capturas del juego como tal No sé, demostrando algo importante o algo impactante Algo épico dentro de lo que es el High Life Que vives en lo que es Grande Favuro 5 Sale todos los detalles Y quizás si quieres saber cómo participar en todo esto Aquí debajo voy a dejar el link en la descripción Sin embargo sí va a ser una dinámica bastante buena Digo, muchísimas personas quizás vayan a estar participando Vayan a estar demostrando Cuál es su vida dentro del GTA Demostrando quizás quién tiene la mejor vida dentro del juego ¿Sale? Igualmente dentro de esto vamos a hallar lo que es por ahí Creo que habrá sorteos también Habrá sorteos de algunos kits de colección De lo que es Grande Favuro 5 Creo que por ahí estarán No sé muy bien si sorteando quizás O haciendo algún tipo de dinámica Para ganar kits de playeras De stickers Inclusive creo que unos palos de golf Así de edición especial De lo que es Grande Favuro 5 Están muy muy padres ¿Sale? Igualmente hay algunas cuentas fotografías Aquí debajo en el link Para que lo vean Está bastante bien el kit Que estarán por ahí sorteando No se conoce muy bien Si habrá una dinámica Únicamente se habla de que habrá Sorteos distintos Para ganar este tipo de productos Este tipo de premios ¿Sale? Como sin embargo les comento Que aquí debajo Está la información un poquito más detallada Para que quizás Algunos de ustedes gusten participar ¿Sale? E igualmente por ahí habrá Un detalle interesante El cual habrá como que Pequenas bonificaciones Caídas o lanzadas del cielo ¿Sale? Van a estar cayendo En algunos lugares específicos del mapa Al parecer Algún tipo de bonus Como algunas cuantas armas Dinero extra Bonificaciones de reputación ¿Sale? De hecho se mencionan Algunos cuantos lugares En los cuales se van a poder hallar Estos se llaman Event grade drops Los cuales estarían Regalándote cosas Como las cuales Yo ya mencioné ¿Sale? Estarían por ahí cayendo En algunos lugares De Vinewood De hecho tiene algunos cuantos nombres De lugares específicos En los cuales vas a poder encontrar Bonificaciones en los mapas Que estarán lanzándose Este próximo fin de semana Y bueno chicos Básicamente es lo que hay ¿Sale? Habrá bastantes actividades En las cuales participar El tema de lo que es el context Que ya les mencionaba El tema de este concurso De fotografías y eso El premio para este tipo de concurso Creo que van a estar ganando Van a estar regalando Más bien O premiando Mediante dinero del juego Creo que estarán regalando Por ahí a los ganadores O a las mejores imágenes A las mejores capturas de pantalla Del juego Creo que estarán regalándoles Millones de dinero Dentro del juego O sea obviamente Dentro del juego Obviamente Entonces para que Bueno más o menos ustedes Lo vean Está bastante interesante Digo no sé Hacer tipo de actividades Comunitarias De manera de que pues Todos puedan participar Sale Y bueno chicos Ya para terminar Acerca de las actividades Que tendremos Este próximo fin de semana En Grand Theft Auto 5 También se habla acerca De que habrá Bastantes eventos en vivo Por parte de Rockstar Igualmente por parte De algunos otros Youtubers Que de productores De contenido De Grand Theft Auto 5 Sale especialmente Van a comenzar Creo que desde el día de mañana Sale por la tarde Comenzando Livestream por parte de Rockstar Y creo que todo el fin de semana Habrá livestreams Por parte de De algunos cuentos Asociados a lo que Esta empresa sale Todos están anunciados Oficialmente Dentro de este informado Por parte de Rockstar En la página Que les acabo de dejar En la descripción Así que chicos Son algunos cuantos detalles De los cuales Estaremos disfrutando Este próximo fin de semana Digo para aquellos amantes De Grand Theft Auto 5 Para que pasen Un buen buen fin de semana No sé Disfrutando completamente De todo lo que podrán estar Pues sí No sé Comenzando a conocer Este fin de semana Así que chicos De momento me despido Lo que hay Esta va a ser interesante Muy buenas cosas Para disfrutar Les recuerdo Que aquí debajo En la descripción Tienen el link oficial Para que quizás Lo conozcan un poco Más a detalle Si es que algún detalle Se me ha pasado O no sé Mencionar en este video De momento me despido No olviden comentarme Que les pareció este video Darle like Al grabar a favoritos Y suscribirse al canal Para no perderse Ninguno de los próximos videos De momento me despido Un saludito a todos Y nos vemos Después Adiós